Chambea, jala, campaña no te queda en bala Chambea, jala, campaña no te queda en bala Yo siempre picheo, andro al otra vez Yo siempre picheo, andro al otra vez Dímelo, parcero Siempre con la set y no somos al cero Te asusten soltero Dijo que te vas la babera o acero Tus sanos como tú huyen a los toleros Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yeah, yeah, yo no soy tono malton Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Y en mi cuatro cero Yeah, picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero Chambea, jala, campaña no te queda en bala Chambea, jala, campaña no te queda en bala Chambea, jala, cabraña no te queda en bala Chambea, jala, cabraña no te queda en bala Yo siempre picheo, enrolo otra vez 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 La gente ya sabe, por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos flow de toncore Saqué mil doscientos y me puso una concor Túmbame el piquete de bronco En meter presión, en saber meterla A tu mujer en cuatro voy a ponerla Chingando y fumando un pato de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No es tener la vida, cabrón, es moverla Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Tratando de matar, me han gastado todas las balas del almacén Pero soy inmarca y cama, baby, ratas y ficticen Yeah, yeah, yeah Bam Bunny, baby, 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 baby Alex Kirch Alex Kirch Alex Kirch Nosotros somos la nueva religión Díselo Luján Mambo Kicks Chambea Ojalá Cabrón, no te quedan balas Chambea Jala Cabrón, no te quedan balas Yo siempre pienseo, enrolo otra vez 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 To, to, to de, to pe, to Prime тол Gracias.